Hola y bienvenidos a Aprendamos Juntos. Este video está hecho para ayudarte a aprender las tablas de multiplicar. A continuación recitaré las tablas clara y lentamente. Así podrás escucharlas, memorizarlas y aprenderlas mucho mejor. Vamos a por ello. 1x1, 1. 1x2, 2. 1x3, 3. 1x4, 4. 1x5, 5. 1x6, 6. 1x7, 7. 1x8, 8. 1x9, 9. 1x10, 10. 2x1, 2. 2x2, 4. 2x3, 6. 2x4, 8. 2x5, 10. 2x6, 12. 2x7, 14. 2x7, 14. 2x8, 16. 2x9, 18. 2x10, 20. 3x1, 16. 3x1, 18. 3x1, 3x2, 6. 3x3, 9. 3x4, 12. 3x5, 15. 3x6, 18. 3x4, 12. 3x5, 15. 4x6, 18. Tres por siete, veintiuno. Tres por ocho, veinticuatro. Tres por nueve, veintisiete. Tres por diez, treinta. Cuatro por uno, cuatro. Cuatro por dos, ocho. Cuatro por tres, doce. Cuatro por cuatro, dieciséis. Cuatro por cinco, veinte. Cuatro por seis, veinticuatro. Cuatro por siete, veintiocho. Cuatro por ocho, treinta y dos. Cuatro por nueve, treinta y seis. Cuatro por diez, cuarenta. Cinco por uno, cinco. Cinco por dos, diez. Cinco por tres, quince. Cinco por cuatro, veinte. Cinco por cinco, veinticinco. Cinco por seis, treinta. Cinco por siete, treinta y cinco. Cinco por ocho, cuarenta. Cinco por nueve, cuarenta y cinco. Cinco por diez, cincuenta. Seis por uno, seis. Seis por dos, doce. Seis por tres, dieciocho. Seis por cuatro, veinticuatro. Seis por cinco, treinta. Seis por seis, treinta y seis. Seis por siete, cuarenta y dos. Seis por ocho, cuarenta y ocho. Seis por nueve, cincuenta y cuatro. Seis por diez, sesenta. Seis por seis, cuarenta y cuatro. Seis por seis, cuarenta y dos. Siete por siete, cuarenta y nueve. Siete por ocho, cincuenta y seis. Siete por nueve, sesenta y tres. Siete por diez, sedenta. Ocho por uno, ocho. Ocho por dos, dieciséis. Ocho por tres, veinticuatro. Ocho por cuatro, treinta y dos. Ocho por cinco, cuarenta. Ocho por seis, cuarenta y ocho. Ocho por siete, cincuenta y seis. Ocho por ocho, sesenta y cuatro. Ocho por nueve, sesenta y cuatro. Ocho por nueve, sesenta y dos. Ocho por diez, ochenta. Nueve por uno, nueve. Nueve por dos, dieciocho. Nueve por tres, veintisiete. Nueve por cuatro, treinta y seis. Nueve por cinco, cuarenta y cinco. Nueve por seis, cincuenta y cuatro. Nueve por siete, sesenta y tres. Nueve por ocho, setenta y dos. Nueve por nueve, ochenta y uno. Nueve por diez, nueve por diez, noventa. Diez por uno, diez. Diez por dos, veinte. Diez por tres, treinta. Diez por cuatro, cuarenta. Diez por cinco, cincuenta. Diez por seis, sesenta. Diez por siete, setenta. Diez por ocho, ochenta. Diez por nueve, noventa. Diez por diez, cien. Bien, antes de que te vayas, queríamos decirte que, si visitas nuestro canal de YouTube, encontrarás videos muy entretenidos que te pueden interesar. En la pestaña video podrás encontrar todos y cada uno de los videos que hemos subido. También, te recomendamos ir a la pestaña inicio. En esta pestaña encontrarás todos los videos ordenados por asignatura y curso. Eso es todo, muchas gracias por ver el video y hasta la próxima. ¿Qué? ¿Ha molado, eh? Pues suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.